No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni saciar, ni lavar, no le gusta ni hacer la comida. Si no, si no. Pero si le gusta la bebida de la vecina, te vendo la canción, que aquí la toca vida de bailar, y aquí la toca vida de bailar. que se la lleve el diablo a la mujer melosa a la mujer melosa que se la lleve el diablo a la mujer melosa a la mujer melosa que se la lleve el diablo a mujeres muchelosas no les puedes soborrar porque pasan todo el tiempo en horario y regañar el hombre más paciente tendrá que rezar y un día de gritar que se la lleve el diablo que se la lleve el diablo a la mujer melosa a la mujer melosa